Música ¡Vilancia, güey! ¡Arriba el presidente, chica! ¡Es el lunes! ¡Junta con la gente, miren! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Muquísimo gusto! ¡Señor 37! ¡Mendido! ¿Va a ser con ustedes? ¿Con quién más? ¡Con nosotros! ¡Con ustedes! ¡Ya quedamos! ¿Ese es el mecánico? ¡Es el mecánico, taller mecánico! ¡Sí! ¡Pásele! ¡Adelante, señor! ¡Ah, ok! ¡Lo veo! ¡Lo vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. 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 ¿Cuántos están más bien? 35. ¿Y fresadores? Tenemos 35 entre fresadoras, mandriladoras, balanceadoras, tornos horizontales. ¿Puede estar? Vamos a apoyarnos mucho de ustedes para respetar a FEMI. ¡Bravo que sí! ¡Bravo! Muchas gracias. Lo necesitamos. El presupuesto va a llegar directo a la empresa. ¡Sí que tuvo una bing bomba! ¡Sí que tuvo una bing bomba! ¡A la bio! ¡A la bing bomba! ¡Presente! ¡Bravo! Nada de contratar todo, no. Directo. O sea, por administración, con ustedes, con los trabajadores en el vivo, planta, transitorio, vamos a meterlo a mi lado, pero vamos a levantar esto. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.